muy buenas bienvenidos a taller fuerza creativa ayer en el último vídeo que hicimos de una lámpara 3d lo hicimos ayer y dijimos que íbamos a hacer la limpieza de la máquina integral vamos a limpiar todo esto a limpiar todo la lente y espejos los rieles de x y y el panel de abeja y las barritas el cajón las paredes internas por fuera también las correas engranajes eso vamos a dar con un cepillito en medio de los engranajes y todo esto que siempre se acumula porquería y ahora lo veréis qué más la electrónica la vamos a soplar a baja presión para sacar el polvo que se pueda quedar dentro el extractor de humo que ahí se guarda se acumula bastante de suciedad y luego el chiller pues como vamos a limpiar los filtros y cambiarle el agua que ya toca el chile lo limpiaremos pues igual que le limpiamos cualquier aparato que tenga filtro como el aire acondicionado vale bueno pues nos va a hacer falta yo ya lo he preparado aquí un poquito de papel para quitar la grasa vieja grasa de litio es la que me está informando y la que recomienda mucho porque esta grasa tiene una fuerte adherencia resistente a la humedad a la corrosión sal viene perfecto sal viene bastante bien altas presiones todo lo que sea engranajes hierro con hierro y demás va a ir muy bien alcohol isopropílico si no tenéis alcohol de este de la farmacia de curar unos bastoncillos una como se llama esto una gamuza el pañito este para limpiar las gafas algo que sea una microfibra algo muy suave esto va a ser para limpiar la lente y los espejos unos cepillitos para dar hacia la correa que entre las gomas se queda ahí porquería acumulada un trapito suave esto es de un polo de estos de un niki de la ropa vieja pues lo vamos aprovechando y luego pues el compresor para soplar si no tenéis compresor luego hay unas perillas de estas de electrónica para que retirar el polvo es más rollete pero bueno y si no tenéis eso tampoco pues se me ocurre yo que sé con un globo así un poquito el caso es con soplar con una botella lo que sea el caso que sacar un poco el polvo de ahí bueno voy a cortar porque no sé por dónde empezar en la primera que la vamos a limpiar ya me está informando mucho me he visto mucho al web me he leído las instrucciones de la máquina he visto muchos vídeos y es un trabajo que hay que hacer dicen que al mes yo creo que dependiendo del uso que le demos nosotros la estrenamos esta en julio estamos en noviembre y le vamos a hacer la limpieza ahora se puede haber hecho antes no bueno venga vamos a hacer vamos a cortar y ahora vemos por dónde empezamos vale venga pues vamos a empezar a quitar las barritas a una cosa la mirad en vale la mesa está de el panel de abeja la cama la tenemos aquí detrás no la voy a limpiar pero esto si tenéis una pistola de estas a presión tipo cárchez es que está prácticamente nueva ahí solamente bueno pues la dais con una cárchez que no a mucha presión porque esto es fino bueno eso lo veis si tenéis temperatura caliente pues mejor lo echas un poco desengrasante vamos a quitar estas y mirad no sé si se aprecia ahí un poco la grasa todo esto es de lo que va soltando los materiales maderas acrílico metacrilato todo esto y éstas pero un poco pegajoso quitamos todas estas las barritas estas o espadas y la gente ahora por ejemplo yo lo visto humedece en un paño en alcohol o un desengrasante jabonoso y lo limpian así yo lo que voy a hacer es sumergirlas en agua caliente para que vaya ablandando aquí con cuidado la máquina la tengo parada entonces podemos mover sin problema todos los carriles y ahora seguimos voy a meterlo en la mañana con un poquito de agua caliente así y un poquito de jabón y que vaya desgrasando y ahora seguimos vale ya lo hemos dejado en remojo mucho tiempo es para que se ablande un poquito la porquería vamos a retirar todas las piezas cortadas que quedan en la bandeja vale que más podríamos venga vamos a retirar la grasa hay gente que le echa en los rieles esto le echa aceite yo creo que es mejor por lo que he visto es mejor usar una grasa que no un aceite porque el aceite además cuando va cogiendo temperatura yo creo que tendríamos que estar más pendientes de ello bueno venga voy a seguir retirando esto no 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 Vale, ya veis que le hemos dado con un papel a cada riel, le hemos quitado lo gordo y luego con otro, a los tres otra vez, para que quede ya perfectamente limpio, que no quede ningún residuo. Vale, ahora lo que os decía, bueno, voy a lavar las manos que tengo un poquito de esta sensación, no me gusta. Y vamos con un cepillito, que sean las cerdas suaves, aquí por ejemplo se acumula polvillo, entonces con hacer así, suficiente, ¿vale? Donde veáis así, pues ya aprovecháis, limpiáis, pero esto de aquí. Y luego, por ejemplo, en las correas estas que, ya os digo, son nuevas, pero si no, pues también le dais así un poquito. Si veis que tenéis grasa aquí, porque aquí cuando enviaron la máquina le echaron pegotazos de grasa, pues lo secáis, porque aquí grasa no tiene que haber. Y luego, lo que vamos a limpiar también es esto de aquí, a ver si... Voy a encender la linterna del móvil, porque está aquí un poco oscuro. Ahora, mira, ven, vale. ¿Veis aquí estos engranajes? ¿Veis? Es increíble, pero si veis que tenéis mierda ahí acumulada, o con grasa, pues con un bastoncillo, algo que penetre ahí, insistís y lo quitáis, ¿vale? Bueno, venga, me voy a lavar las manos y continuamos. Vale, he humedecido esta valleta, está sucia, pero bueno, da igual, es para recoger todo el polvo este de aquí. Entonces, vamos a quitar estos imanes, voy a ver que no toque el modo, que lo tenemos para sujetar, hostias, los... el material, polvo. Vale, y limpiamos todo esto de aquí, así de polvillo, aquí. Vale. Pues ahora lo que voy a hacer es sacar las barritas que tenemos en la mañana con agua caliente y desengrasante, las limpiamos y ya las ponemos. O bueno, no. Bueno, sí. Digo, para quitar el... la lente, pero si se me cae, hay que tener cuidado. Entonces, prefiero poner la cama, poner algo blandito, una toalla, por si acaso se nos cae, porque se nos puede quebrar o romper. Ahora vengo. Bueno. Ya tenemos esto desengrasado bastante, pero lógicamente todavía hay que darle... ahora con un poquito de alcohol que se lleve a todo. Ya no está pegajoso. Vale. Entonces, está ya prácticamente para tirar, porque no verás cómo salía del agua todo. Muy bien. Eh... Entonces, voy a coger una toalleta. Lo siento Simba, que esta toalla es del taller, ¿vale? A ver, cuidado, no te vayas a matar. Ahí. La pata para allá. Ahí. Muy bien. Pues esto, ¿cómo lo hacemos? Esta está húmeda. Voy a probar, porque ahora al echarle aquí el alcohol, ya la he... ¿cómo se dice? La he limpia bastante bien. Voy a probar, a ver. El agua va a diluir un poco la humedacesta del alcohol. Vamos a probar a ver si sale. Voy a coger una guarrilla, esta, a ver si sale. Lo bueno del alcohol, esto es aluminio. Entonces, lo bueno es el alcohol, que se evapora rápido. Ahí. 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 Voy a limpiar la lente, pero no, voy a limpiar el polvo de afuera y a soplar un poco las correas y luego ya seguimos con esto. Voy a preparar el compresor. Ahora lo que os decía, con un cepillito le podéis dar aquí, con cuidadito, con un compresor. Encendemos la máquina y vamos a limpiar ya lo que es la lente. Aunque antes lo hayamos movido manualmente, él va al punto de origen. Ahora ya sabe cuáles son las medidas. El punto de origen va al punto cero cero, donde antes. Bajamos la cama para poder trabajar. Ahí ya suena mucho cuando bajamos. Ahí en la hace falta grasa. Vale. Y la apagamos. Nos tiramos el láser. Y como medida de precaución, no aconsejo poner algo blandito, una camiseta, una toalla, lo que sea, por si se nos cae la lente. Que no se nos parta. Vale. A ver, este nunca le he desmontado, pero... Algunos vienen aquí, en la punta del cañón. Otros vienen por aquí. Este yo creo que viene por aquí. Vale. En esta máquina, para sacar el aire, pulsamos la pieza esta azul de plástico y ya liberamos el cable de aire. Ahora vamos a... Bueno, este es el autofocus, que yo es que lo tengo en utilizado, porque prefiero hacerlo manualmente. Vale. Esto lo giramos un poquito así y desenroscamos. Queda para este lado. A ver, que me estoy llevando el... Este no me lo quiero llevar. Siempre con mucho cuidado. A ver... Vale. Aquí no está. Entonces va a estar en el cañón. Si es la primera vez, os aconsejo que hagáis fotos o bien os grabéis para luego armarlo en... Vale, sí. Aquí la lente está... Voy a sacar el lápiz este, como digo yo. Está aquí abajo. Entonces aquí tiene otra pieza. Que la podemos desenroscar. Ahí está. Yo me lo pongo así en orden y así ya sé cómo va. Y ahora aquí tenemos internamente una pequeña rosca que, si está duro, tiene dos muescas. Podéis meterle un destornillador de punta con cuidado de no dañar la lente. Vale. Desenroscamos. Mira, con el dedo está salido. Es que no hace falta apretarlo. Luego cuando lo apretemos... Con mucho cuidado. Lo hacemos así con el dedo. Ahora, si tocamos la lente da igual porque la vamos a limpiar. Lo único que no lo rocemos con la uña. Me va saliendo. Lo dejamos aquí. Y va la lente. Ahí está. Y una arandelita blanca que hay aquí. Y ya está. Vale. Pues entonces ahora cogemos un paño suave. Si tenéis unas gamuzas de gafas, pues mejor. Bueno, esta está sucia que tiene pintura. Ahí está. No es que esté muy católica, pero bueno. Le damos alcohol. Un poquito. Y la limpiamos con cuidado. Siempre, por si se nos cae, que esté aquí abajo la toalla o algo blandito. Vale. Vale. Ya tenemos la lente. La dejamos aquí. Y volvemos al paso de atrás. Metemos... A ver. Pues ya lo iba a meter aquí con cuidado. ¿Ves? Lo metemos aquí. Arandela. La lente. Esto digamos que va para abajo. Entonces, donde está así abombado, en la parte cóncava, no, convexa, tiene que apuntar para abajo. Vamos a meterle sin tocar mucho. Vale. Ahí ya ha apoyado bien. Vamos a poner la rosca esta, ya sin tocar la lente. Dale. Vale. Aquí. Y voy a hacer, antes de seguir, voy a hacer una prueba, a ver que la hayamos instalado bien, voy a coger un trozo, este mismo, y le vamos a darle un pulso, subimos la cama y enfocamos. No le suena mucho, y aquí ya va suave. Vamos a darle un pulso, enciendo el chiller, enciendo el láser. No, perdonad, que le he dado el punto de origen a otra sin querer. Vale, perfecto. Vale, pues sigamos con la limpieza, ahora para el chiller que es arrancado. Vale, ahora podemos seguir, por ejemplo, mira, esto que sonaba mucho en la cama, ahora se lo arreglamos. Mira. A través de esta cadena mueve estas barras de rosca, con rosca, y tiene ahí grasa en algunos la y en otros no. No, yo creo que por eso suena. Entonces, vamos a retirarle la vieja y le ponemos ya la nueva. Un momentito, voy a por una luz, a ver si lo podéis ver mejor. Hay eco aquí. ¿Hola? ¿Quién es? Bueno, venga, voy a hacer una pausa. Voy a por una linterna, ya lo limpio bien rápidamente y engrasamos. Vale, ya he traído una linterna. Hasta aquí no se puede acceder. Bueno, yo voy a aprovechar para limpiar un poco de todo lo que hay por aquí. Vamos a ver. Voy a quitar a ver si llego hasta allí, la grasa esa de ahí. ¿Qué tal? Recordad, grasa de mejor que aceite y tal, una grasa. Y esta de litio les va muy bien a este mecanismo. Vamos a ver cómo es. Un de los plastiquitos estos. Es un poco amarilla. Voy a echar así un poco la cadena. A lo mejor lo que suena más bien es la cadena. Pero tampoco hay que echar mucho, que esté lubricada y fuera. Aquí a los engranajes. Se la he hecho así donde llego y ahora la muevo. Se la he hecho así. Aquí se lo hace muy bien. De nada. Se la ha hecho un poco. Escuchemos la máquina. Voy a ver si va a subir y bajar la cama y así que se vaya engrasando yo solo. Bueno, aquí ya está arriba del todo, ahora la... ¿Hasta arriba? Sí, perdón, pues para abajo. Bajamos. Es un poco guarro esto, la verdad, pero si a la máquina no le va bien, pues... No sé, me estás mirando con una cara estrella, ¿vale? Voy a empujar más... Bueno, yo creo que ya le hemos dado toda la vuelta. Ahí está ya, el final. Vale, pues me vuelvo a echar un poquito más y le doy un repaso hasta que suba. Vámonos para acá. El sonido que hacía antes ya lo ha dejado hacer, entonces no eran las barras, era la cadena. Vale, pues ya tenemos engrasado lo que es la parte de abajo. Voy a limpiar aquí que se me ha caído grasa. Vamos, se me ha caído que lo he manchado yo con la mano porque la verdad es que esta grasa se adhiere muy bien, ¿eh? Yo creo que lo hemos engrasado ahí, no para un mes, sino para varios. Bueno, depende de cómo se vaya. Me voy a lavar las manos y ahora seguimos. Pero no puedo tocar, ¿no? Vale, un consejo. Cuando le pongáis la grasa, si lo hacéis con la mano, un guante, porque me ha costado quitarme la grasa esa. Al final ha salido bien con agua caliente y con el fiery este de las cocinas. Bueno, pues ya he puesto, vamos a engrasar los rieles y ya nos queda poquito, venga. Venga, vamos a empezar con estos. Hay que darle por este lateral aquí, un poquito por arriba y por este otro lateral, ¿vale? Entonces, me voy a abrir esta tapa que a lo mejor puedo acceder mejor para este lateral, ¿vale? Aquí le voy a echar menos. Aquí le voy a echar menos. Y ahora. Aquí le dejo un pegotillo y ahora cuando lo corramos hacia adelante que lo reparta él. Venga, hacemos la misma operación en este lado. Venga, hacemos la misma operación en este lado. Vale. 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 Los riñones. Voy a quitarme el guante, la enciendo y vamos a hacer mover los ejes X e Y. Vamos haciendo los juegos. o va soltando el exceso de grasa como aquí o se lo recogemos o se lo repartimos por otro lado así vamos aquí va recogiendo el exceso de grasa ahí lo veis pues esto se lo recogeis porque es exceso lo hacemos así lo hacemos así esto le sobra voy a acabar de jugar un poquito más y seguimos con lo que nos falta ya no me acuerdo ya casi terminamos venga seguimos vamos a limpiar la lente hemos engrasado limpiamos ya los espejos un poquito de alcohol aquí tenemos uno un cabecito vale vamos con el con este de aquí lo puedes grabar desde ahí la verdad es que no están no ha salido nada de porquería y el último a ver si llego por aquí vale este no lo vas a ver desde ahí a lo mejor voy a quitar estos de aquí porque desde aquí tampoco he tenido mucho acceso nada pues sí voy para allá y luego aquí en el propio láser hay otra lente entonces lo que podáis limpiar pues perfecto hay mucha gente que no lo sabe pero esto es otra lente vale ya hemos limpiado y vamos todo lo gordo de la maquinita esta a ver que repase si se nos olvida algo no el cajón pues lo mismo ¿dónde está la valleta esa? ahí esta que está guarra pero como es para limpiar el polvo pues no vale y a ver voy a repasar la lista a ver que nos queda voy a cerrar aquí con puertas vamos a repasar lente y espejo ya está los rieles también panel de abeja y las barras también cajón para desinteres también correas y granajes cadena la electrónica que es soplar con el aire comprimido y ya está el extractor de humos vale y ya con eso acabamos vamos a hacer una pequeña pausa y me voy a tomar un café hasta ahora vale y ahora vamos a a quitar el el tubo este y mirad veis este polvillo yo pienso que la maquina es prácticamente nueva pues esto todo esto hay que limpiar vamos a echar un poquito de alcohol para aquí el papón porque ahí hay razón lo limpiamos vamos esperando hacer una pequeña obra ahí para poner un extractor de humo con filtros y demás y así le ayuda a este ventilador bueno esto limpiar un poco por aquí lo que podáis lo muestro esto de aquí también lo retiramos por dentro y si le quitamos este vale pues todo esto lo limpiamos humedecemos bien con el alcohol que se lleve toda la porquería ahora sí pues ya estaría lo vamos a colocar vamos a colocar ahí lo atratamos bien Vale, pues ya está, lo único que nos queda es el chiller, que no lo voy a hacer porque estoy muy cansado, lo voy a hacer mañana, es una tontería, pero vámonos por donde el chiller, a ver, que lo explicamos, no lo hemos hecho, pero es que es una tontería. Lo haré otro día porque es que de verdad que estoy cansado y además tenemos un par de pedidos que hacer ya. El chiller hay que asomarse de vez en cuando aquí atrás y comprobar el nivel del agua, ¿vale? Porque aunque sea un circuito cerrado, pues se nos puede evaporar lo que sea. Bueno, evaporar, perder. Que a mí de hecho, yo de vez en cuando, cuando grabamos, me asomo, me asomo aquí a las mangueras, toco con el dedo, a ver si humedece o no, porque a veces, y mira que la se aprieta bien, como que me, 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 está un poco en medio, he perdido agua. Vale, estos filtros hay que limpiarlos, luego pues para aquí el, el, todo el polvo que veáis, lo limpiáis. Y luego por aquí abajo, tiene una tuerca, que es, mira, chómate por aquí, para que no quede dudas. Esta tuerquecita de aquí es el desagüe, ¿vale? Os lo lleváis a la bañera que pesa mucho cargado y desaguáis. Una vez que desaguéis, pues como siempre, si le metemos para aquí agua, nosotros usamos agua destilada, pero vamos, si usamos agua, a ver qué tal, pues, no creo que pase nada. Y ya está, de verdad que estoy reventado, no vuelvo a limpiar la máquina esta hasta que se invente otra cosa, de verdad. Ha sido también un poco, la verdad que esto con musiquita, uno solo tranquilamente, ahora limpiaremos por fuera, que es lo único que nos queda. Pues se hace con paciencia, lo único que también se hace más pesado cuando grabas, te enseña, se hace un poquito más pesado, pero yo creo que es necesario hacer una limpieza cuando lo pida la máquina. Generalmente alrededor del mes dicen, pues bueno, eso ya ha tenido cada uno. Bueno, no me enrollo más, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.